Vamos a ir prueba por prueba Falta poco para el 9 de abril y tenemos mucho para contar El 9 de abril seguimos comprometiéndonos con la realidad y queremos que vos estés con nosotros A través de ese empleado por Mario Rey No te lo pierdas, son 60 minutos en donde van ¡Suscríbete al canal!